Vendete Siéntate Dime la receta De tasar Que fue a cuarentena Esta voz refleja El llanto de lucha sincera Una espina Que atraviesa toda tu inconsciencia Abre tu ventana Que tengo que vomitar En tu hogar Mide tus palabras, te puedes equivocar Una vez más El mundo da vuelta, un día tendrás que pagar Tarde o temprano, tu alegría va a acabar Tírate Tu alma está perdida Morirás Ya no habrá salida De tu cuerpo se retuarse Por listas de espera Tu cerebro reventado Cae en la escalera Abre tu ventana que tengo que vomitar En tu hogar Mide tus palabras, te puedes equivocar Una vez más El mundo da vuelta, un día tendrás que pagar Tarde o temprano, tu alegría va a acabar Tarde o temprano, tu alegría va a acabar ¡Oh! Tarde o temprano, tu alegría va a acabar Tarde o temprano, tu alegría va a acabar Gracias.